Desregulación de alquileres en Argentina, precios al alza y condiciones desfavorables para los inquilinos. La reciente derogación de la ley de alquileres en Argentina ha desencadenado un aumento significativo en los precios de los alquileres y condiciones desfavorables para los inquilinos, según revela la encuesta nacional inquilina. Tras la promesa de una supuesta caída en los valores después de la derogación, la realidad muestra un escenario desafiante para aquellos que buscan alquilar una vivienda. Durante el último mes, los alquileres se han acordado de común acuerdo entre propietarios e inquilinos, evidenciando una tendencia hacia contratos de corto plazo con incrementos vinculados a la inflación. Mientras tanto, los precios de publicación continúan su escalada, aumentando más del 20% en enero. La entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, 70-2023 el 29 de diciembre pasado dejó sin efecto la ley de alquileres, que regulaba los contratos de locación, manteniéndose únicamente para aquellos contratos firmados con anterioridad a la derogación. El 29 de diciembre, inquilinos agrupados presentó un pedido de nulidad en el fuero contencioso administrativo, el cual el juez Enrique Lavier Pico envió a la justicia civil, aún sin resolución. Desde julio de 2020, el mercado operaba bajo las condiciones de la ley de alquileres, experimentando una disminución significativa de propiedades en oferta y un aumento de precios, atribuido por inmobiliarias y propietarios a la regulación vigente. Un mes después de la derogación, inquilinos agrupados ha analizado cómo cambiaron las condiciones de los contratos y las exigencias para acceder a una vivienda en alquiler. Según la Encuesta Nacional Inquilina de Enero, la mayoría de los contratos recientes son de corta extensión, con plazos de uno a dos años, y ajustes trimestrales o semestrales. El 92,9% de los inquilinos encuestados considera que el 2024 será peor que el año anterior. Respecto a los plazos, el 87,3% de los contratos firmados después del DNU tienen una actualización menor a seis meses, siendo el 25% cada tres meses. Antes del DNU, el 69% de los contratos se actualizaba anualmente, el 20% cada seis meses y solo el 4% cada tres meses. Estos números se invirtieron en el último mes, con el 45,6% de los nuevos contratos estableciendo actualización semestral, el 24% cada tres meses y solo el 7,6% anual. Además, el 51% de los contratos recientes tiene menos de un año de duración. Gracias. 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 Gracias.